El Jardín de Montforte Un lugar no muy grande pero muy agradable y muy bonito Con fuentes, una arboleda maravillosa y un jardín también muy especial Bueno, saludos entonces a todos Quería en primer lugar dar las gracias a aquellos que nos han enviado algún comentario Desde la publicación del último vídeo Que son Ernesto Arechiga Al que todavía no he contestado porque lo he visto esta mañana Su comentario lo he visto esta mañana Camilo Torreblanca Camilo, has enviado varios comentarios muy interesantes todos Gracias por tu amabilidad Y espero que todo te vaya bien Guerrera de la Vida también Alguien que se llama Guerrera de la Vida Bueno, espero que esa guerra que quieres dar sea para hacer mucho bien en este mundo Guerrera de la Vida Luego, Rafiel Córdoba Un amigo ya del blog Y que también nos envía muchos comentarios Gracias, Rafiel Liz Margaret también Muchas gracias, Liz Kempo Mateos Bueno, Kempo, espero verte mucho tiempo por el blog Y que envíes muchos comentarios Y Alejandra Herrera Alejandra, igualmente te digo Te espero de vez en cuando por el blog con tus queridos comentarios Mire, hoy les voy a hablar de... He puesto un título a este vídeo que se llama No echeir las perlas a los cerdos Esta frase Procede de un texto Del Evangelio de Mateo Que dice lo siguiente Es un texto que está dentro de un contexto En el que Jesús de Nazaret Corrige a los fariseos Les da un palo detrás de otro Por su interpretación de la vida Por su forma de vivir Porque son unos aprovechados También han aprovechado la religión Como lo han hecho tantos otros Para enriquecerse Y para tener el poder No para hacer el bien No para hacer todo aquello que predica ese Jesús de Nazaret Entonces, les corrige la interpretación que ellos tienen de la ley Y él hace su interpretación Luego les desacredita también de una forma muy fuerte Explica también lo que él quiere decir con los que eligen ser pobres Que él para Jesucristo hace eso de ser pobres Y da una serie de avisos Y entre esos avisos está este Donde está la frase Que yo voy a colocar Como el título de este vídeo Que dice así Dice No deis lo sagrado a los perros Ni les echéis vuestras perlas a los cerdos No sea que las pisoteen Y además se revuelvan Y os destrocen Fijaos Que esta frase Esto tan claro y tan contundente Jesús lo dice porque está hablando Les está hablando A los dirigentes de aquel tiempo A los fariseos Y Jesús de Nazaret no se anda con chiquitas Jesús de Nazaret Tiene una claridad Que todo el mundo le entiende Le entiende muy bien Y justamente porque le entiende muy bien Y porque él Tuvo una confrontación directa Con la forma en que ellos tenían de vivir De interpretar la vida Y interpretar lo religioso Y lo económico Y lo social y todo Por eso al final termina Condenándolo Y ajusticiándolo Por eso No por otra cosa Bueno pues Entonces Con esta frase No echéis las pelas A los cerdos Esto me dio pie Para pensar En una experiencia Que muchos hemos tenido Casi todos hemos tenido Una experiencia Que es ¿Qué nos ocurre Cuando damos Cuando ofrecemos algo A los demás? ¿Qué ocurre con eso? Casi todos nosotros Tenemos Alguna queja Alguna mala experiencia Frente A qué ha pasado Qué se ha hecho Qué se ha hecho Qué ha ocurrido Después de tener gestos Experiencias De generosidad En la relación Con los demás ¿Eh? Resulta que hemos acabado Que hemos acabado Algunas veces Decepcionados Rabiosos Como diciendo Ojalá y no hubiese hecho Esto Como que Aquello que nosotros Hemos hecho No ha sido correspondido Con la generosidad Del otro Mire Le voy a poner a ustedes Un caso Mío propio Había un señor Profesional Que yo le estuve Enviando pacientes Durante un tiempo Largo Años Y Hubo Yo no necesitaba Que él me mandara pacientes Tampoco me mandaba Alguna vez me preguntaba Oye ¿Tienes suficientes pacientes? Pero no me decía Te voy a enviar un paciente Bueno Pues durante En dos motivos En dos momentos Muy concretos Después de estar Enviándole pacientes 15 o 20 años Yo le pedí a él Muy claramente Que me enviara un paciente En dos momentos Por una serie de cosas Que él estaba haciendo Y estaba Quitándose algún paciente O derivando algún paciente De lo que él tenía Se lo dije en dos ocasiones Se lo dije claramente A la segunda vez Recuerdo que estábamos Comiendo en un bar-restaurante Y al salir de ese bar-restaurante Me dice este señor Con el que tenía relación Desde hace más de 30 años Una relación Bastante Íntima Yo había estado muchas veces En su casa Él en la mía Habíamos compartido Muchas cosas De tipo personal De tipo familiar De tipo profesional ¿Saben lo que me dijo Al salir del restaurante? Me dijo Oye Juan Mira A partir de ahora No quiero saber nada de ti Si quieres Públicamente Puedes hablarme Pero en privado Hemos acabado Eso me lo dijo En la misma puerta Del restaurante Bien Me dejó helado Me pareció Las palabras De una persona Mala De una persona Con un fondo Malo De una persona Que no tiene La más mínima capacidad De la gratitud De la gratitud Y Al día siguiente Pensando en esto Que él me había dicho Que me cogió Absolutamente Por empresa Y yo en aquel momento Tampoco quise Decirle nada Quise pensarlo primero Para luego dirigirme Bueno Pues Al día siguiente Le envié un correo En el que le decía Oye mira Me pone triste El hecho De que nuestra amistad De más de 30 años Vaya A romperse Con una cosa Como esta Que me parece Que tiene una fácil Solución ¿Saben ustedes Lo que pasó? Que ni siquiera Me contestó Y en todos estos años Desde que sucedió Esto Ahora ya 6 o 7 años No me ha Vuelto A Hablar Si En alguna ocasión En algún acto público En el que yo he estado Con otra gente Pero nunca Nunca Ni una sola vez Me ha hablado a mí Personalmente Se ha dirigido a mí Bien Bien Se ha caído Me ha dicho Llevamos a vernos Para hablar O bien sea Que me haya enviado Un correo O me haya llamado Por teléfono Eso no ha sucedido Ni una sola vez Verdaderamente Cuando pienso En el caso De este señor Me parece Una Me parece Una respuesta De una persona Bastante psicótica Porque además Me dijo Fíjese usted Que cosa más psicótica En público Si cuando estemos En una reunión En una conferencia Podemos hablar Pero de privado Nada Que cosa más esquizofrénica Más de división Más esquizoide De división ¿Eh? ¿Eh? De excisión ¿Eh? Fíjese ustedes ¿Y esto? Esta persona de la que hablo Es un profesional Que seguramente Se tiene Porque es Bueno El non plus ultra Pues de non plus ultra Nada Es un Cínico total Es un fariseo total Ya que estamos hablando De ese comportamiento De los fariseos Bueno Así podía contarle Muchas pequeñas cosas Que también a mí Me han ocurrido Y estoy seguro Que a ustedes también Que han salido Decepcionados Que han salido Rabiosos De experiencias Donde el otro No solo no Ha tenido con ustedes Un gesto de gratitud Sino que ustedes Han tenido que ir detrás de él Para que Haga aquello Que tenía que hacer Aquello que tenía que hacer Y por tanto Ha habido una decepción Muy grande A raíz de esto A raíz de este hecho Que como digo A ustedes les habrá ocurrido He pensado un poco En cosas que tienen relación Con esto Mira Como les he dicho Otra vez La experiencia fundamental Que fundamenta La estructura humana La estructura humana Es la experiencia De la confianza No es la experiencia Del placer No En esto creo que Freud se equivocó Lo que realmente Hace que un niño Su yo primordial Yo le llamo Yo primordial No ello Porque no es No es una especie De energía De fuerza Es una estructura Es un núcleo Es un núcleo Es un núcleo Ese núcleo Ese núcleo Ese núcleo Se forma Digamos Se desarrolla Crece A través De una relación De confianza En lo que yo llamo Un amor Un amor clarísimo Un amor clarísimo De la madre Hacia él Un deseo Que el niño Vive Vive de tal manera Que hace que esa estructura Fundamental Ese yo primordial Que hay en él Se desarrolle Y tenga También El deseo Sí El deseo De ofrecer A esa madre Un amor incondicional Como ella Le está ofreciendo A él Esa estructura De la confianza Es la estructura Que permite El desarrollo De la verdadera Condición humana De lo humano Tanto a nivel primario Como a nivel secundario Tanto a nivel Primordial Como a nivel social A nivel económico A nivel político A cualquier nivel Esto Esto Quiere decir Que No podemos pensar En el ser humano Como si fuera Una tabula rasa Ustedes saben Que ha habido Un debate Un debate enorme Desde Descartes Desde que Descartes Empezó Con el cogito Ergosun Con su método Para buscar Una filosofía Cierta Una filosofía Sin duda Una filosofía Matemática Y tuvo luego Esa Esa Lucha Con Algunos Empiristas Y luego Y luego Vino En la realidad En la realidad En los objetos Y fíjense ustedes Que durante toda la modernidad Ha habido Dentro de la filosofía Y dentro del psicoanal Y dentro de la psicología Ha habido Dos vertientes Una Las de aquellos Que pensaban Que había Un sustrato Un sujeto En el ser humano Desde que nace Y que era El fundamento Que era El cimiento De esa realidad Que llamamos ser humano Otros pensaban que no Por ejemplo Fiu David Fiu Otros pensaban que no Y empiristas en general Otros pensaban Que el ser humano Se constituía Desde la impresión La impresión Creaba las ideas Y luego Se formaban Distintas Asociaciones De ideas Dependiendo De una serie De variables Y esto era Lo que constituía El ser humano Freud Freud Está dentro De aquellos De aquellos Freud y Nietzsche También Nietzsche y Freud Son iguales Al principio Que decía Que el fundamento Era los somáticos No había Ni nada Espiritual Ni nada Como un sujeto Que fundamentara Ese ser Por eso Cuando yo les habló A ustedes Y he creado Lo que yo llamo Psicología de ser La he creado Para que ustedes vean Que la psicología de ser Tiene ciertas diferencias Importantes En relación Al psicoanálisis Al psicoanálisis Y por eso He querido darle Ese nombre Bien Pues entonces Ese debate Que ha habido Durante toda la modernidad Por ejemplo La filosofía De la autoconciencia Que ha sido Que ha recorrido Los siglos XVII XVIII XIX XX Esa filosofía De la cual han participado Casi todos los autores Piensen ustedes En Heidegger Piensen ustedes En Hegel Piensen ustedes En Scharf Es decir Piensen ustedes En un montón de gente Piensen ustedes En Megan y Klein Piensen ustedes En Bion Todos estos autores Todos estos autores Desde el área de la filosofía O desde el área De la psicología De la psicología Han participado De este debate Tan importante Dentro de la modernidad Bien Pues entonces Yo estoy Dentro de aquellos Que dicen Que sí que hay un fundamento Que sí que hay un sustrato Un núcleo Lo que yo llamo Yo primordial Un sujeto Que crea A partir de ese sujeto Una subjetividad Y que primero vive Una experiencia O puede vivir Una experiencia De confianza A partir del amor Incondicional De la madre Y del amor Incondicional También del niño Y ahí Empieza A crearse Un sujeto Con una subjetividad Buena Con una subjetividad Que tiene La salud mental En el centro De ella Si no es así Miren ustedes Yo estoy ahora Pensando en un caso Me acuerdo de un señor Que estaba desgarrado Por dentro Que estaba sumido En la tristeza Que estaba decepcionado Que estaba ¿Cómo le diría a usted? Como Con un anhelo infinito De amor De confianza De buenas relaciones Pero que pasa Que ese sujeto Que había en él En el principio De la vida Fue destruido ¿Fue destruido por qué? Porque no pudo No tuvo Una familia Que recogiera Aquello que él tenía Ese sujeto Y le diera Esa parte Esa parte Que correspondía A esa familia En ese amor Incondicional Y por tanto Eso había sido Destruido Y en su lugar Se había creado La rabia La decepción La tristeza La soledad En fin Un narcisismo Exagerado Una disociación Una escisión Etcétera Etcétera Cuando yo Como ya les he dicho En otro pido Yo llegué A la conclusión De ese ser fundamental De ese yo primordial Porque cuando yo veía Esto en los pacientes Pensaba Bueno Pero Toda esta destrucción Que yo veo ¿Qué es lo que ha destruido? ¿Qué ha destruido? Y fue a partir De esa pregunta Vista en uno Y otro paciente Cuando yo llegué A darme cuenta De que no podíamos Hablar de un ello Al inicio de la vida Porque No Eso no podías Dar el resultado Que yo estoy diciendo El ello Prohibirse Que busca el placer Pero La confianza La confianza De la que yo hablo También busca el placer Tiene que La confianza buena La confianza de verdad Va unida al placer Por ejemplo Un niño Que siente El amor incondicional De su madre Se siente querido Se siente amado Se siente escuchado Siente De mil maneras Siente en su cuerpo En su piel Ese amor Y él Despierta también Su amor Porque fíjense una cosa Fíjense una cosa Una de las cosas Más graves Que puede ocurrir A un niño Es que Su necesidad De ofrecer Su amor Tenga que ser Reprimida No pueda ser Dada Porque el objeto No sea adecuado A eso He visto He visto en montones De pacientes Lo que sufren Porque Eso que ha dejado La frustración La rabia La decepción No les puede No les lleva No les permite Ofrecer su amor Que el amor Queda bloqueado Por toda esta rabia Que hay dentro de ellos Por todas estas proyecciones Por una serie De idealizaciones Que en muchos casos Son buenas Pero en otros casos Son destructivas Por esta especie De mundo alucinatorio Que se crea dentro de ellos Bueno pues La experiencia De ofrecer El amor En las personas Es una experiencia Fundamental Es una experiencia Decisiva Si no Se puede Ofrecer El amor Que hay en nuestra Estructura básica Si no la podemos Ofrecer al mundo A los demás A nuestra mujer A nuestros hijos A nuestros amigos A la sociedad Hay una frustración Tremenda Claro Ustedes se preguntarán En relación a todo esto Bueno Pero el ser humano Ah Estoy recordando ahora Lo que decía Por ejemplo Rousseau Ustedes saben que Rousseau En el contrato social Allá en el siglo XVIII En pleno siglo de la luz En pleno relacionalismo Decía Que el ser humano Es fundamentalmente bueno Y que es la sociedad La que hace lo malo Su otra obra El Emilio El protagonista Emilio También Lo que había Lo que había dicho En el contrato de la sociedad Lo Digamos Crea Este pronóstico Emilio Lo argumenta En esta obra Del Emilio Bueno Pues A ver ¿Qué es lo que yo digo? El ser humano Nace Con la capacidad De ser bueno Pero también puede ser malo ¿Por qué? Depende Depende De aquellas experiencias Que la vida le ofrece Porque si la vida le ofrece Experiencias malas Puede convertirse En un ser destructivo En un ser destructivo Entonces El ser humano No nace hecho Se construye Se hace Y se hace Se hace Con una gran Digamos Con un gran desarrollo Necesita muchas ayudas Necesita muchos ejemplos Necesita muchos encuentros Necesita mucha comunicación Mucha interacción Muchas experiencias compartidas Y mucha educación Para que ese yo primario Pueda ir desarrollando Ese yo realidad O ese yo más secundario Que se abre al mundo Por tanto Ojo No soy de la opinión de Rousseau No Yo no digo que el ser humano Sea bueno así porque sí Y la sociedad le haga malo No Yo digo que el ser humano Puede tener una experiencia primordial De amor incondicional Si de verdad Con un objeto adecuado Pero ojo Esa preambivalencia Da lugar luego A una ambivalencia Es decir Ese ser Aunque haya tenido esa experiencia Se enfrenta con el mundo Y el mundo Incluso su propia familia Su propia madre Su propio padre De su propio ser humano Pueden tener cosas negativas Cosas que le hagan sentir rabia Que le hagan sentir decepción Que le hagan sentir Un poco de locura O mucha locura Y entonces Esa ambivalencia Hay que trabajarla Trabajarla En un desarrollo Y hay que trabajarla Ayudado Ayudado Por esa ambas familia Por los demás Por la sociedad Para que Ese ser humano Pueda ir madurando Y pueda ir Desarrollando Toda la singularidad De lo humano Que hay dentro De él Y pueda convirtirse En un ser amoroso En un ser generoso En un ser que sabe relacionarse En un ser Que no convierte a los otros En objetos para sí Sino en objetos en sí Es decir El mundo La realidad Los demás No son objetos Para nosotros No son objetos Con los que nosotros Podamos jugar No Fíjese esto Que ha ocurrido En Estados Unidos Ahora En este En este pueblo En esta En esta ciudad Fíjese Como Unos señores Que tienen Una forma de ser Que creen Que en la supremacía blanca Todavía Están con aquello De los esclavos Todavía están Con un racismo Recapitante Todavía Por el hecho De que uno sea negro Sea tal Lo miran Con un odio Visceral enorme Fíjense lo que ha pasado Fíjese lo que ha pasado Como Personas Que no han madurado Personas Que por las razones Que sea Han llegado a tener Ese racismo En su mente Fíjese El mal Que pueden hacer Bien Pero quiero hablarle De otra pequeña cosa Ustedes dirán Pero entonces Los niños son egoístas Un niño Por ejemplo De dos o tres años Cuando tiene un juguete En las manos No quiere que otro niño Se lo coja Incluso Se lo pide Y hace No Inclusive Se lo da Generosamente Al piquito ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo les he hablado De esa experiencia Incondicional ¿Cómo pasamos ahora A hablar de este egoísmo De los niños? Porque miren El niño Puede tener Esa experiencia Incondicional Porque se la ofrecen Y eso permite Que aparezca en él Una conciencia También total Pero cuando surge La ambivalencia Es decir Cuando el niño Descubre El mal Que hay alrededor Descubre Descubre Que él también Tiene que desarrollarse Por ejemplo Para convertirse En un Que el niño Coge ese juguete Y no lo quiere dar ¿Por qué no lo quiere dar? Porque la experiencia Del desprendimiento Es dolorosa Es la pérdida De algo Si yo tengo Un juguete Que es muy querido Por mí Y lo doy A otro Yo estoy perdiendo Algo Pierdo ese juguete Lo doy al otro Y puedo pensar Que el otro Me lo puedo romper Que el otro tal Que el otro cual Por tanto Hay una pérdida Hay la pérdida Por tanto El egoísmo Tiene que ver también Con esa experiencia De decir Yo tengo Todas Estas cosas Puedo disfrutar De ellas Y no quiero Perderlas Y no quiero Compartirlas Y no quiero Compartirlas Y el niño En un proceso De apertura Al mundo Cada vez más Abierto Como una especie De olas Que cada vez Se hacen más grandes Tiene Que aprender A ser humano Tiene que aprender La experiencia Del compartir La experiencia Del dar Y eso Lo aprende Dentro de un mundo Ambivalente Donde está el bien Donde está el mal Donde es difícil Y la experiencia Y la experiencia De desprenderse De algo La pérdida De algo Supone un sufrimiento Y se necesita Cierta categoría mental Por ejemplo Cierta categoría Que a lo mejor Una madre Que ve que su hijo Hace una madre Bueno Un padre Que le dice Oye Pablo Mira Pues déjale a este niño El juguete ¿No ves? Él también te va a dejar El suyo Y los padres Ayuda al niño A pasar De ese Retener las cosas Para él De ese Sufrimiento Porque Porque la experiencia De ofrecer al otro Supone una pérdida El niño Lo va entendiendo El niño va viendo También el placer Que hay en dar En ser generoso En ser solidario Y va convirtiéndose En un ser generoso En sus sentimientos Y en sus pensamientos Entonces Bueno Lo que quiero decirles Es que En síntesis Es que El ser humano No es como Decía Rousseau No No es bueno Y la sociedad Lo hace mal Ahora bien Fíjese una cosa La sociedad El mundo externo Sea en una Digamos Microsociedad Como es la familia O grupos pequeños O el mundo De su conjunto Puede ser un mundo Malo ¿Por qué? Un mundo malo Es aquel Que No nos ayuda A tener Experiencias De generosidad Aquel Tienes cuyas estructuras Son estructuras Que crean dependencia Que crean subordinación Que crean silencio Porque ¿Qué voy a decir yo Ante mi jefe? ¿Qué voy a decir yo Ante aquellos que tienen el poder? Si pueden darme un soplo Y mandarme al paro O mandarme O quitarme la casa O dejarme sin nada Pues entonces la gente ¿Qué crea? Una estructura de miedo En vez de generosidad De miedo Entonces ¿Qué pasa? Que La estructura pequeña A través de la cual Podemos aprender La generosidad Por ejemplo La familia Tiene que Tenemos que desplazar A la sociedad Y las estructuras Económicas De participación De compartir De encuentro De encuentro A través de lo económico Tienen Que ayudarnos A convertirnos En seres generosos Una sociedad Como la nuestra Produce todavía Muchas experiencias De egoísmo De decir Yo me quedo Contra esto ¿Por qué? Porque claro Si no tienes nada Y sabes que nadie Te va a dar un soplo En un ojo Y sabes que nadie Te va a ayudar ¿Qué vas a hacer? Pues si tienes algo Te lo quedas Porque dices Ah Si yo tengo un euro Me lo quedo para mí Porque el día de mañana Yo qué sé lo que me va a pasar Si no tengo nada para mí Si tengo algo para mí Pues entonces Podría llamar a un médico Y qué sé ustedes ¿Cómo? Esos pensamientos Que tienen que ver Con la estructura social Que tienen que ver Con el fun Nos convierten Nos hacen seres egoístas Nos hacen seres Que retenemos Aquello que tenemos Y no lo compartimos Con los demás Mire A mí a veces Me aterra Y digo Me aterra Yo vivo En un edificio Donde hay Una serie de viviendas Bastante viviendas A mí a veces Me aterra El desconocimiento El desconocimiento Que existe Entre los vecinos Cada uno está en su casa En sus cositas En su mundito Y muchas veces Ni nos saludamos Ni nos conocemos El otro día Mire, el otro día Por ejemplo Me entero Me dice una señora Oye ¿Sabe usted Que esta señora Tiene cáncer? Una señora Que vivía allí En un rellano Y digo Pues no Dice No, es que yo estuve Limpiando en su casa Y sé que tiene cáncer Porque yo estaba allí Con ella Muchos días Y digo Pues no me había enterado Bueno Esta señora Yo había intentado Una señora De 55 Y he intentado Frecuentemente Saludarla Hablar con ella Y no No era posible No, no Me reía No No, no Ni siquiera me contestaba Díquese ustedes Como a veces Sea por nosotros Sea por los otros Las experiencias De compartir algo No las podemos tener Entonces Nos convertimos En seres egoístas En seres que retenemos Porque sabemos Que esa sociedad Que hay ahí No nos va a dar Nada O casi nada Si nosotros Tenemos necesidades Económicas Tenemos necesidad Por salud Tenemos necesidad Por tantas y tantas cosas Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Amigos ¿Qué tipo de sociedad Y qué tipo de individuos Queremos hacer? Es una sociedad Y unos individuos Que Creen estructuras De todo tipo Que Favorezcan La generosidad Y no el retener Y no el egoísmo Y no el Todo para mí Porque sé que luego Nadie me va a dar Un soplo y un ojo Bueno Amigos Del blog Este es el vídeo Que yo les doy De regalo En estas vacaciones Por tanto Tómenlo Como un regalo De Jasolís Como un regalo Mío En estas vacaciones Aquí en España El mes de agosto Es el mes de las vacaciones Todo aquel que puede Se toma unos días Más o menos de vacaciones Y se va a la playa O a la montaña O se queda en la ciudad Pero Está más tranquilo No trabaja Etcétera Etcétera Pues Tómenlo ustedes Como un regalo Que les hacemos A ustedes Y ustedes Si son agradecidos Y es bueno que lo sean Pongan su parte Mire, por ejemplo No nos importaría Que alguno de ustedes Nos enviara algún trabajo Si es un trabajo Que tiene Una cierta dignidad Lo publicaremos No nos importaría Que alguno de ustedes Nos enviara un vídeo Un vídeo hecho por él Sobre algún aspecto De la psicología A lo mejor Muchos de ustedes Algunos que nos ven Que tienen consulta Que son psicoanalistas Que son psicólogos Pueden hacerlo Si nos lo envían Y el vídeo Tiene cierta Como digo Cierta calidad Tampoco vamos a publicar Cualquier cosa Hombre Eso no Lo publicaremos Colabernos ustedes Respondan ustedes A nuestra generosidad Con su gratitud Y la gratitud Quiere decir Que tiene que tener Obras Obras son amores Y no Buenas Razones Bueno Gracias Saludos Y hasta pronto Tampoco Música Música Gracias por ver el video.